La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se ató una gran tempestad en el mar de Galilea. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él contestó, ¿por qué tiene miedo, hombre de poca fe? Entonces Jesús levantando, resprendió los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Léanlo en su versión, mis amados hermanos. Amén. Fuerte. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que levantaron el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y se le preguntaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tiene miedo, hombre de poca fe? Entonces levantándose, resprendió a los vientos y al mar y se hizo gran desmanalza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Gloria a Dios, aleluya. Dígale al hermano que está a su lado, ese es el tema. María, ¿sabe quién es tu Dios? Dígalo fuerte. Salúdalo, salúdalo, sal de su barca, salúdalo. Dígale, ¿sabe quién es tu Dios? ¿Por qué temes? Bendito el nombre del Señor. Repita conmigo ¿Sabes quién es tu Dios? Fuerte, ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes quién es tu Dios? ¿Por qué tenés? Toma asiento, amado hermano La mano para el alabanza que Dios está en este lugar Hablando de un hombre que es sobre todo nombre, amado hermano Hablar de Jesús no es hablar de un hombre común Como el presidente o un hombre como nosotros Hablar de Jesús es un hombre que es sobre todo nombre La Biblia establece que se le dio un nombre en el cielo y en la tierra Y que toda rodilla se tiene que doblegar delante del Dios viviente Por eso si usted está en la prueba Si usted está en el desierto Si usted está pasando algo, amado hermano Que no puede entrar en la presencia de Dios No temas Porque aquel que reprende, amado hermano Los vientos hoy están a tu lado para decirte Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Hablar del nombre de Jesús, amado hermano El profeta Isaías declaraba en el Antiguo Testamento Que alguien iba a leer el libro de Isaías El Espíritu de Dios, amado hermano El Espíritu de Jehová está sobre mí La palabra de Dios declara y establece Que cuando Jesús entró al desierto Fue llevado, amado hermano Con el poder del Espíritu Santo A Galilea, a la sinagoga Y dice la palabra, establece Que se le dio el libro de Isaías Oiga el poder de nuestro Señor Jesucristo Y el primer libro que abrió, amado hermano Fue el Espíritu de Jehová está sobre mí Porque me ha enviado a qué A libertad, al cautivo A David, a los ciegos Quienes éramos nosotros Antes de venir a los caminos de Dios Cuando todos te miraban y te criticaban Cuando decían Allá viene aquel borracho Vámonos Cuando decían Allá viene el drogadicto Vámonos Cuando irrama y saquima Cuando nada, nadie por ti Cuando todos te despreciaban Pero Cristo tenía un plan para ti Cristo tenía un plan para ti Al que dice gloria a Dios En esta palabra Amado hermano Si no vamos a la Biblia Nunca hubo un milagro en la sinagoga Cuando los fariseos Y los escribas Hablaban ellos mismos ¿Sabes por qué? Pueblo de Dios Porque no estaba el Espíritu de Dios Pero cuando se paró el Maestro Un raban saquima Oiga Por eso es importante Tener el Espíritu de Dios Oiga Si escudriamos la palabra de Dios Si escudriamos la palabra de Dios Nunca encontraríamos Amado hermano En la escritura Un milagro en la sinagoga Solamente hasta que Nuestro Señor Jesucristo Piso ese lugar Usted está enfermo Jesús te sana hoy mismo Amén Usted tiene problemas Dios te quita la carga Amén ¿Sabes quién murió por ti? El Cristo de la gloria Amén Quiso quitar la vida Y tú ni de cuentas te dabas ¿Cuántas veces el enemigo Cuando tú sales a tu trabajo Quiere causar un accidente? A alguien Dios le está hablando En esta hora Amén Pero ¿sabe quién está ahí? El Cristo de la gloria Amén Porque Dios te llamó Para un llamado masivo Amén Dios no te llamó Para estar sentado Jesús te llamó ¿Sabes para qué? Para predicar la palabra Amén Jesús te llamó Para que ores por los enfermos Amén Tu llamado no es chico Tu llamado es masivo Amén Tu llamado es grande Alguien alaba la gloria de Dios Amén Hablar de Jesús Es hablar de alguien Que tiene poder Pueblo de Dios Amén Hablar de Jesús Es de alguien Amado hermano Que camina sobre el mar Amén Muchos científicos Han querido caminar Sobre el mar Pero no han podido Pastor Amén ¿Sabe por qué no han podido? Porque hay un solo Cristo En el cielo Y en la tierra Amén Nadie nos puede igualar A el pueblo de Dios Amén Por eso cuando usted Venga a la iglesia Deje la carga ahí afuera Amén ¿Sabe quién es tu Dios? Amén ¿Usted sabe quién es tu Dios? Amén El que murió Pues tiene la cruz del Calvario Amén Ahora Dios te tiene En silla de honra Amén Por eso no par de alabar La gloria de Dios Amén Por eso glorifica El nombre del Señor Amén Porque esta iglesia Va por más pastores Amén Amén Aquí viene una cosecha de alma Por esta iglesia Amén Viene una cosecha de alma Por esta iglesia Amén Aquí hay ministerios grandes Amén Aquí hay ministerios de pastores Amén Aquí hay ministerios de evangelistas Amén Aquí va a haber ministerios ¿Sabe de qué? Que van a entrar los endemoniados Y van a ser libres Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Conciente el poder de Dios Amén Solamente tenemos que seguir las pisadas De nuestro Señor Jesucristo Pueblo de Dios Yo no conozco su vida Pero el Espíritu Santo Mi ministra Estaba siendo una iglesia De milagros pastores Amén Y vive Jehová Y en cuya presencia estoy Amén Van a venir gente Que duerme en la calle Amén Y van a ser hombres Que van a buscar a Dios Amén Solamente mantente en el Espíritu Amén Mantente en la chama Del Espíritu de Dios Amén Échale leña al fuego siempre Amén No importa lo que el enemigo haga Te quiere quitar el trabajo Métete en ayuno Amén Te botan del trabajo Hazte a la vigilia Amén Vuelve al poder de Dios Amén Vuelve al poder de Dios Amén Porque el enemigo se va a levantar contra la iglesia Amén Hay un mundo espiritual Que va a querer derribar esta iglesia ¿Sabe por qué? Porque hoy en día Pastor Hay pocas iglesias Que provocan la gloria de Dios Amén Amén Y esto es una iglesia de poder Amén Amén Yo desde que entré ahí sentí el poder de Dios Amén Amén Y no lo digo para agradar al hombre En cuya presencia estoy Amén Aquí hay una presencia fuerte Amén Amén Honren al Espíritu de Dios Amén Amén Guarden al Espíritu Santo Amén Él es la llave del éxito Para entrar al reino de los cielos Amén Porque Él nos va a llevar a toda verdad Y a toda justicia Amén La Biblia declara Amado hermano Que Jesús le dijo Vamos a la otra orilla del mar Pero Jesús sabía Pastor Que se iba a levantar la tempestad Él sabe lo que nosotros estamos pensando En este momento Amén Jesús sabe Lo que usted está pensando Al salir de ahí Así es Deje la carga allá afuera Aleluya Y gózate en la presencia de Dios Amén Amén La Biblia declara Amado hermano Que se levantó una tempestad Tremenda ¿Por qué amado hermano? Porque Jesús quería ver La fe de cada uno de ellos Y dice la palabra de Dios Que empezó la barca a moverse Pero el maestro estaba durmiendo Oiga el poder de Jesús Pueblo de Dios Él estaba tranquilo Él no crea que se desesperaba Él es el túe Amado hermano La Biblia dice Que Él creó en el mar Con la palma de su mano Y declara la palabra de Dios Pueblo de Dios Que los discípulos Maestro Párate que perecemos A veces la tormenta te ataca Y la fe se va A veces estás en el problema Y de ir de rodillas Le cuentas al vecino lo que está pasando A alguien Dios le está hablando En esta hora Tus problemas Cuéntaselo a Dios ¿Está pasando algo? Tírate de rodillas Que hay un Cristo de gloria Que su oído está atento Al clamor El pueblo de Dios Tiene un Dios poderoso Nuestro Dios no es de madera Nuestro Dios no es de yeso Nuestro Dios no es de plástico Él es un Cristo vivo Él es un Cristo vivo Es un Cristo real Que tiene poder La Biblia establece en el libro de Salmo Capítulo 115 Que hay un ídolo que tiene en manos Y no tocan Y nuestro Dios te dice No temas Él te toca El ídolo del mundo Tiene ojo y nube Pero nuestro Dios te ve Y te dice Sigue adelante No te detengas El ídolo del mundo Tiene pies Y no camina Pero nuestro Señor Jesucristo Camina en medio del pueblo Eso no te detengas Pueblo de Dios No te detengas Sigue caminando Sigue buscando a Dios Que el Señor Reprende al diablo Cristo lo venció Hace más De dos mil años En el Coro del Calvario Y dice la palabra de Dios Amor hermano Que de repente Los discípulos Empezaron a desesperarse Y el Maestro Durmiendo Pastor Eso es lo que me impacta De nuestro Dios Amado hermano Y de repente Maestro Dispiérdate Que perecemos Y viendo tantos milagros Se le fue la fe Así hay muchos Indiferentes pueblos de Dios Que han visto El milagro de Dios Y algún dolor Y algún dolor de cabeza Alabanza el Cordero de Dios Se le va la fe Buator Alguien dice Gloria a Dios En esta tarde Con una picada De un sancudo Se le va la fe Su fe Tiene que estar Siempre en alto Amén De donde te sacó Dios Amén Y porque a veces temes Amén Cuantas veces El enemigo Quiso matarte Y Dios te libertó Pueblo de Dios Y porque temes Amén ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Cristo No tema Y sigue caminando Amén Lo que el diablo diga Que el Señor lo reprenda Amén Usted sigue caminando Amén Tenemos un Cristo Que lo venció Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Y si Cristo vive La iglesia vive Amén Y declara la palabra de Dios Que lo despertaron Maestro despierta Que perecemos Dice la palabra Y nuestro Señor Jesucristo Se levantó Con una calma Y dijo Detente viento Enmudece Imagínate A los discípulos Como se quedaron Wow ¿Quién es este Que a según los vientos Le obedecen? Aunque usted Esté en la tormenta Usted está pasando Lo que usted está pasando Ahí está Jesús A tu lado Amén Lo que usted está pasando Jesús está a tu lado Amén Él nunca te ha dejado Él nunca te ha fallado Amén Él siempre te ha guardado Cuando estaba No lleno de pecado Él te guardaba Ahora imagínate aquí Que está lleno De poder de Dios ¿Cómo no te va a guardar? Al que dice Gloria a Dios En esta tarde Y declara La palabra de Dios Que llegó A la otra orilla Y se encontró Como un personaje Pastor también El endemoniado Y desde que lo vio Dijo Jesús Hijo del Dios Altísimo ¿Será que cuando El enemigo Te bendiga Es su hijo de Dios? Oiga ese silencio ¿O tú crees que el enemigo Diga Novelera Que ve la serie De Rambo ¿O usted cree que el enemigo Diga eso de usted? El diablo Tiene que reconocerte Quien eres tú Él tiene que doblegarse Con la sangre De Cristo Por eso Llénate del Espíritu De Dios No vamos a hablar Mensaje de prosperidad No vamos a hablar Mensaje para acomodar El pueblo Vamos a hablar La revelación Del Espíritu De Dios Tenemos que hablar Amado hermano Que Cristo viene Y el pueblo Tiene que estar preparado Hay muchos pueblos De Dios Que ha dejado Lo que Dios Le ha dado Por el trabajo Dejan de venir A la iglesia Dios le está hablando A alguien Pastor Eso Dios me ministra Y vive Jehová Llegan tarde A la iglesia Porque trabajó Diez horas Pastor Voy a llegar tarde Me agarró el tráfico Pastor Es mentira Si usted quiere Estar lleno Del Espíritu De Dios Y cuando el enemigo Te vea de lejos A cuantas millas Usted tiene que Doblar rodillas Pueblo de Dios Usted tiene que Estar en el ayuno Usted tiene que Estar en la vigilia Orando Usted tiene que Escudriñar La palabra De Dios Usted tiene que Guardarse Para Dios Para que cuando Tú ores Por un enfermo Ese enfermo Sea sanado Para que cuando Tú ores Por un endemoniado En el endemoniado Diga Vámonos Porque está El Espíritu De Dios Alguien Él sabe ¿Cómo se puede Vencer Lleno del Espíritu Una mujer Mucho? Dos o tres Palabras Le dijo Jesús Y se fue En el nombre De Jesús Pero eso Es un momento Para todos Quien te mandó Tengo décadas Tengo esto No amado hermano Usted Tiene que Llenarse De Dios Y lo vuelvo A repetir En cuya presencia Estoy Van a llegar Endemoniado A esta iglesia Y si usted No está lleno De poder De Dios No se atreva A poner a mano Pueblo de Dios Y vive Jehová En cuya presencia Estoy Llénate De poder De Dios Llénate De poder De Dios Pueblo De Dios Honra Al Espíritu De Dios Guárdate Para Dios No te contamines Con los deseos Mundanos No te contamines Amado hermano Con la vista Dios quiere Llenarte De poder Y autoridad Pero es necesario Dejar cosas Que perturban Nuestra vida Pastor Hay cosas Ocultas En los corazones Y por eso Dios No llega más Quiere ser lleno Del Espíritu Santo Quiere ser lleno Ustedes El Espíritu De Dios Póngase de pies Vamos a hacer Conforme el Espíritu Santo Diga Póngase de pies Pueblo de Dios Si hay alguien Que le ha fallado A Dios Si hay alguien Que está pasando Un problema Pase a este lugar Que vamos a orar por él Si hay alguien Que ha dejado La oración Que se ha apartado Del ayuno No tengas pena Lo que tu hermano Diga Porque es el momento Que Dios Quiere llenar tu vida Pueblo de Dios Pase a este lugar Si usted quiere Que oremos por usted Invito al pastor Amén Que ministre Y a mi hermano Frank Pase a este lugar Si usted se ha apartado De la oración Pase a este lugar No tenga pena Porque si Cristo Viene en esta hora Usted se va con Cristo Alabado es tu nombre Espíritu Santo Levante su mano Pueblo de Dios Levante su mano ahí Oh Espíritu de Dios Adoramos tu nombre Espíritu Santo A usted la gloria Dios va de los ejércitos Oh Cristo de gloria De poder Mira la vida De mis hermanos Espíritu Santo Usted conoce Su caminar Cada uno de ellos Jehová Entre Espíritu Santo De Dios Entre Espíritu Santo De Dios El pueblo Clamando Clamando al pueblo Oh Gloria A tu nombre Señor Oh Espíritu Santo De Dios No te detengas Leva Quita Leva Sai Ama Hoy te habló La maquenda Le Macay El enemigo Ha querido robar La fe Jucama Le Macay Oración 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 Y ayuno Te quiero Dice el Señor Reprende lo que perturba Reprende lo que perturba Reprende en el nombre de Jesús Llena Llena Espíritu Santo Llena Espíritu De Dios Llena Oh Gloria Espíritu Santo Esas lágrimas Rama Ma Iso Cuaba Esas lágrimas No son porque Tú quieres La baba Iso Cae Tú sabes De lo que te hablo La ma Iso Lucae Llena Llénate 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 De mi presencia Llénate De mi presencia Vuelve Al que era Antes De esa gloria De esa revelación llena la vida de mi hermano Espíritu Santo llénalo de tu presencia llénalo Señor esa copa que rebose llena del aceite de la unción ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios llena Espíritu Santo toca Espíritu de Dios llena la vida de mi hermana Espíritu Santo ahí está tu presencia Jehová ahí está tu presencia Jehová llena la vida de mi hermana Espíritu de Dios llena la vida de mi hermana Jehová reprende lo que quiera perturbar reprende lo que el enemigo ha formado para divinitar clamando, clamando clamando, clamando clamando, pueblo, clamando llena el poder de Dios en el nombre de Jesús 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 descorta a las cosas ahí está el poder de Dios en tu vida dale la libertad porque te ha detenido haz que digan dale la libertad llena el poder de Dios la respuesta hoy pedido sin el poder de Dios adoradora adoradora en mi obra amalicai llénete de mi presencia mira que aquel te ha rondeado mira que aquel ha tramado algo pero reprende he puesto poder y autoridad solamente desciende tu mano y reprende adora a Dios adora a Dios adora a Dios oh gloria gloria a tu nombre llena tu pueblo Espíritu Santo llena tu pueblo Jehová de los ejércitos quebrante quebrante Espíritu Santo quebrante Espíritu de Dios ministra ministra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh gloria oh gloria a tu nombre oh gloria a tu nombre Jehová llena la vida de Jucat Alamazay llena Espíritu Santo fortalece la vida de mi hermana Espíritu de Dios fortalece Jehová bendice bendice su vida Espíritu Santo por el poder de tu palabra bendice quema quema Jehová quema lo que el enemigo ha querido levantar en el nombre poderoso de Jesús oh nombre que es sobre todo nombre guarda la vida de mi hermano Espíritu Santo llénalo de tu presencia llénalo de tu presencia Espíritu de Dios bendice su vida fortalece los Jehová dale deseo que te sirva cada día más bendice la vida de mi hermano Espíritu Santo lleno con tu presencia lleno de poder y autoridad dale fuerza como la del búfalo para que te sirva en espíritu y en verdad cada día en el nombre poderoso hoy está tu presencia Jehová ahí está tu Espíritu Santo Dios Eterno llena 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 más Espíritu Santo más Espíritu Santo ahí está la presencia de Dios ahí está el Espíritu de Dios te ministra ahí está el Espíritu de Dios ministrándote ahora se rompe toda carga ahora se rompe todo lo que el enemigo ha querido levantar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo oh Espíritu Santo bendice la vida de mi hermano y guárdale en el nombre poderoso de Jesucristo por el poder de tu palabra Señor oh por el poder de tu palabra Espíritu Santo oh adoramos tu nombre Espíritu Santo alabanza al cordero